En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Y a la de la Iglesia les entró soña a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz. Ya llega el Esposo, salgan a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, pero por si acaso no hay bastante para nosotras y ustedes, mejor vayan a la tienda y lo compran. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo, señor, señor, ábrenos. Pero él les respondió, les aseguro que no las conozco, por tanto estén en vela porque no saben el día ni la hora. Una clara invitación a estar siempre preparados, a una disponibilidad de estar alerta y de ser proactivos, previsores. Es una actitud también que desafía nuestra creatividad y nuestra mirada alerta de la realidad. No queremos ser pasivos, quedarnos atrapados en rutinas conformistas e hipotecar la posibilidad de innovar. No por cambiar y desechar cualquier cosa, sino invocando al Espíritu Santo y con docilidad a sus mociones. Con María la Virgen, modelo de Virgen prudente y sensata que nos inspire en la vida diaria, también a nosotros a caminar tras las huellas de la Virgen Madre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.